Aplausos 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 Siento solo si no estás contigo, aunque más tendría en todos mis sentidos, como los rincones de mi pensamiento. Te amo, una vida en ver con el alma mía, siento aseguro y te amo día a día, me encanta contigo de mi ser y mi viejo. Toma tu abrazo, para un cielo eterno, guarda mi nudo, te mirará en ti. Te amo, una vida en mi amor, que te llevo, y te voy a dar, te voy por de ti. Te extraño y me siento solo si no estás contigo, como los rincones de mi pensamiento. Te amo, una vida en ver con el alma mía, siento aseguro y te amo día a día, me encanta contigo de mi ser y mi viejo. y mi viejo. Te amo, una vida en mi amor, que te amo. Gracias.